La dirección de extensión se creó con el fin de darle más visibilidad a las actividades de extensión de la universidad, entre las que se incluyen la educación continua y, por otro lado, lo que llamamos nosotros los proyectos de extensión, que pueden ser desde la generación de una actividad social enmarcada dentro de alguna de las disciplinas de la universidad hasta un proyecto de cooperación con entidades nacionales o internacionales. Pues afortunadamente con las directivas hemos creado una sinergia bien interesante. Está toda la voluntad de la universidad para desarrollar las actividades, lo que nos ha permitido rápidamente incorporar los procesos y hacer lo que hay que hacer para que la dirección se establezca sin inconvenientes. Taller Digital es una compañía que lleva alrededor de cinco años haciendo educación continua, orientada a todo lo que tiene que ver con media arts y lo que llamamos las profesiones creativas. La universidad dentro de su plan de desarrollo y dentro de su proyecto educativo, pues siempre está muy interesada en acercarse y resolver problemas que tienen que ver con el sector real y obviamente esto está pasando en el país, lo que tiene que ver con media arts y el desarrollo de todos estos clusters de negocio de las profesiones creativas está creciendo muy rápido en el país. Entonces la universidad y el taller se acercaron para crear un convenio de cooperación donde los programas de taller arte digital entran a ser parte de la oferta de la universidad y se crea una escuela, como escuela, como departamento de profesiones creativas. Esta escuela está orientada a ofrecer todos los programas que tienen que ver con media arts, diseño y una línea en la que se va a incursionar que es la gestión de moda. La dirección de extensión es el canal que permite articular a las dos organizaciones, porque al final lo que se pretende es que sea un único modelo de procesos. La escuela se convierte en un departamento más de una de las facultades de la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, y en ese sentido tiene que adoptar todas las metodologías de la universidad, no puede estar por fuera de los lineamientos académicos y administrativos de la universidad. Yo creo que va a tener muchos impactos positivos, el primero es una visibilización y un posicionamiento muy rápido de la universidad en lo que tiene que ver con este clúster de negocio de las profesiones creativas, o sea, hay una necesidad de formación muy fuerte de muchos profesionales y no profesionales en estos temas y creo que la universidad se va a convertir en uno de los líderes en este campo y en ese sentido creo que también le va a permitir a la universidad posicionarse dentro del sector de los empresarios de una manera muy rápida en todo lo que tiene que ver con profesiones creativas, con desarrollo de videojuegos, animación, todo el tema de ilustración digital, creo que ahí la universidad va a recibir muchos beneficios en ese sentido. Y para los estudiantes también va a haber muchas oportunidades de perfeccionar algunos conocimientos adicionales, unas habilidades adicionales en lo que tiene que ver con su plan de estudios y sus proyectos personales de formación. Solo me resta decirles es que bienvenidos a su escuela, esta es su casa y aquí podrán encontrar muchas alternativas de formación para perfeccionar sus habilidades en lo que tiene que ver con profesiones creativas. Cada mañana que me levanto siento que estoy más loco por ti, sigo intentando.